amanecer de un nuevo día y estamos casi que en el agua ya 7 y 5 la mañana ahí tienen al champion y al capi buscando a bar ahí, han cogido ahí 4 o 5 rabies rubias y estoy a mandarlos a sacarlas porque casi que vamos a revisar aquí a ver qué es lo que hay, ya saben caballeros hoy terminamos el viaje bueno muchachos empezamos mi gente bienvenidos sean todos a este canal de youtube antes de comenzar con el vídeo de la semana pedirles disculpas por la confusión del vídeo pasado con el gap grouper al final ciertamente es un scamp grouper en mi defensa debo decir que nunca había pescado ninguno de estas dos especies por lo que no lo sé diferenciar aquí les vamos las primeras bajadas del día son como en 80 pies aproximadamente comenzamos bien abajo más adelante vamos un poco más a menos profundidad vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! Desconozco la razón por la que a Hank le dio por ir a rematarme a ese parco. No le había dado un mejor tiro del mundo, pero estaba seguro que era más que suficiente. Ya a partir de aquí habíamos decidido ir a pescar en menos agua, pues las primeras acciones del día en 80 pies no nos habían ido muy bien. Así es la pesca señores, no por el hecho de ser más hondo quiere decir que vayan a ver más peces. ¡Suscríbete! El agua algo sucia, aunque se podía pescar. Solo con esa basurilla que a veces está suspendida. No sé bien lo que es, la he visto mucho por aquí. Si alguno de ustedes saben, déjenme saberlo a mí entonces. anthFC Ya? Mira. Out Kate Y ya está. Atención señores, Han me llama para que les remate esta guají de gran tamaño y yo ni corto ni perezoso Disparo en la cabeza y cuando más emocionados estábamos con la captura, vean ustedes Por suerte lo soltó, se dio cuenta que era demasiado incluso para esa guasa de gran tamaño Pues ese guají, les anticipo que pesó 46 libras De cada segundo, un poco se lo muere De cada segundo, un poco se lo muere De cada segundo, un poco se lo muere Aunque la visibilidad no es demasiado buena, lo que estoy haciendo es planeando por el fondo Tratando de atraer la atención de los peces Es mi técnica de pesca favorita Aunque tienen que haber condiciones favorables para hacerlo así No lo he pasado de parco, fue lo que veis Siempre con los sentidos alerta Por la posible aparición de algún tiburón indeseable Con el agua turbia Es muy peligroso hacer la pesca submarina Aunque parezca que en el video hay buena visibilidad Créanme En el momento lucía bastante diferente Esa cubreta me mantuvo allí un buen rato Revoluteando dentro del hueco Hasta que al fin se decidió salir No sé si se dan cuenta de la presencia de la Cherna En el borde del cabeza Ya la había visto Pero me quedo observando alrededor Para ver si aparece alguna otra cosa Pues La Cherna es bastante fácil de dispararle Es muy mansa En caso de que hubiese aparecido un pargo O algún otro pez de buen interés Le hubiese disparado a ese primero Y en una segunda bajada Hubiese ido a capturar la Cherna Los civiles están aquí La pelota civil está aquí Ahora civiles Estamos bastante lejos de casa Eso que ven ahí Es tortuga A más de 70 millas Al oeste de Cayo Hueso Hans me señala una Cherna Que ya había visto por cierto Aún así decido esperarlo un poco Ya saben Por si aparece alguna otra pieza Al final me tengo que llevar La Cherna Reduzco la liga Dispago Y lo demás ya saben Siempre que voy subiendo Miro hacia arriba No quiero hacerlo debajo del bote Ya saben En el mejor de los casos Con chichón y listo Pero En el peor de ellos Con el golpe Puedes incluso perder el conocimiento No quiero a le disparé a esa cuareta casi casi entrando en el hueco por poco se me escapa es una Teil de la Cielo me reba a mi me reba a mi piñera y me 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 Atención, momento de la captura del día. Esta guajibino casi hasta la superficie a verme. Yo pensé que era una guasa. Al no hacerle caso, casi se me escapa. El disparo fue terrible y el aguají logró alcanzar el hueco, introduciéndose bien profundo. ¿Qué? Brother, tú no lo vas a creer. Ha venido un guají como el tuyo hasta media hora. ¿Hace lo que nos go? Te lo juro, mi madre. Lo vas a ver en el video. Se metió por la piedra para adentro hasta China. Pues bueno, el plan era el siguiente. Han bajaba con la linterna para ver dónde estaba y yo iba a ser bait de custodio en el fondo con el fusil cargado porque se aparecía algún tiburón indeseable. Han comienza a buscarlo y yo atento por si acaso. El buco estaba bien revuelto. Han logrado verlo. Aunque no sabe en qué posición está. Yo le hago señas que es mejor esperar a que se vaya la revueltura. Vamos a tener que hacer un par de bajadas más para lograr recuperarlo. Vamos a esperar a que aclara un poquito. A ver si lo podemos virar. A ver si le puedo pago los tiros vuelos para matarlo. Y después lo sacamos uno. Vamos a esperar a que aclara un poco. ¿Tú viste? A esperar a que aclara un poco. También revueltos eso. ¿Eh? Y aquí vamos otra vez. Ya más o menos sabemos dónde está. Apenas he hecho unos guiados en el hueco y lo veo. Le aviso a Han para que me alumbre. Pues quiero hacer un buen disparo. Dejalo neutralizado para sacarlo con mayor facilidad. Y el disparo es justo en la cabeza. Dejando al pez inerte. Ya casi es nuestro. El pez sigue unido a la línea de mi varilla. En una bajada más ya lo vamos a sacar. Eso pensamos en el momento. No fácil. Sigue viendo. Ojo de mi. No se lo va aquí. Kite la presia. Yo voy a estos aislas. Kite la presia. No. el plan en este caso era soltar la línea que une mi varilla al fusil y sacar el pez por el hueco por donde la había disparado el problema es que por alguna extraña razón mi línea quedó atorada dentro del hueco tuvimos que hacer otra bajada más para cortarla con el cuchillo y finalmente sacar el pez de ahí ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en azul.